Inatiqueto 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 Party in tiqueto Inatiqueto Party, todo el mundo, everybody Damos flow, Rastafari Está perfecto ese party Mami, tú estás piel salvaje Y yo que estoy de safari Dj no le bajes Boca al lado a Poche y le lloré Ese pico es tranquilate Se te notan los pilates Hoy tú ganas o yo ganas, no lo dejamos empate En mi tipe se remate Nos fuimos lowkey Callao sin dar detalles La tribu ya se dio cuenta que a Moni le gusta a Pache Inatiqueto 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 Party in tiqueto Inatiqueto Pache Pache Inatiqueto Pache Pache